Gracias compañeros en estudios, efectivamente con don Adalid Irias, defensor de los consumidores. Don Adalid, el precio de los combustibles, el precio del petróleo, para ser más específico, ha bajado en nuestro país. No le rebajan a nada. ¿Cuál es la petición de las personas que defienden a los consumidores? Bueno, en vista de que los carburantes han bajado notablemente a tal grado que en las últimas cuatro revisiones, con esta que se va a hacer el fin de semana, ya el diésel acumula rebajas de aproximadamente arriba de los seis lempiras. Estaba en 5.60, 5 lempiras con 60 centavos hasta la semana pasada. Y se anuncia una rebaja entre 80 centavos y un lempira, quiere decir que ya el diésel supera la barrera de los seis lempiras. Y nosotros consideramos pertinente y vamos a hacerle la solicitud al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para que haga una revisión hacia la baja a las tarifas del transporte colectivo público, porque esto se incrementaron cuando los carburantes comenzaron al alza en el 2017 a mediados. Combustibles han bajado notablemente y por consiguiente vamos a pedir que el taxi de 15 lempiras baje a 14, el bus ejecutivo, los rapiditos de 13 bajen a 11 y el bus popular de 6 lempiras que baje a 5 lempiras. Y esto para hacerle justicia a los usuarios del transporte público y compensar esas rebajas significativas en el precio de los carburantes que según los pronósticos van a continuar hasta el final de este mes y no sabemos si mes de marzo todavía continúen y por consiguiente lunes formalizamos esta petición. Los propietarios de unidades de taxis y de rapiditos, transporte urbano, han afirmado que ellos no van a rebajar ningún centavo. Bueno, es de sentido común, si el argumento para haber solicitado incrementos que el Instituto del Transporte les autorizó dos incrementos consecutivos, obviamente a la inversa tiene que resultar igual. Cuando bajen los carburantes nuevamente hay que revisar las tarifas hacia la baja, porque la ley del transporte dice que la fórmula para promediar y ponderar incrementos o rebajas va a depender en primera instancia la variable de los carburantes. Y si estos bajan, pues se justifica una revisión y que los transportistas no vayan a comenzar a decir que la canasta de repuestos tienen una exoneración en ingreso de unidades y de repuestos, tienen un bono de cinco lempiras en bomba a los combustibles. Les quiere decir que con estos seis lempiras que ya se acumulan, más cinco que les están dando en bomba, la rebaja es arriba de los once lempiras y por consiguiente nosotros consideramos pertinente que la rebaja de por lo menos un lempira sea efectivo a partir de la otra semana. Muy amable, gracias, don Adolid. Gracias. Compeñanos en Estudios, este es el informe que tengo para ustedes. Entonces, retornamos a Estudios Principales. Adelante.